Un abrazo especial para todos nuestros televidentes de esta subsección Al Derecho. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que nos han consultado. ¿Hasta dónde va la responsabilidad de los parqueaderos? Usted tiene un vehículo y procede entonces a dejar su vehículo en el parqueadero. Resulta que no lo quiere dejar en la calle porque está expuesto a la delincuencia, a que se lo rayen, a la que lo golpeen o a que una grúa se lo lleve porque está ocupando un espacio no permitido. Entonces usted, ¿qué decide? Que lo correcto, llevarlo a un parqueadero. ¿Hasta dónde el parqueadero donde usted lo dejó, el propietario del parqueadero, es responsable o no es responsable del vehículo que lo dejó? ¿Qué figura jurídica se constituye allí en el momento en que usted deja el vehículo? Bueno, tenemos que hablar desde dos puntos de vista. Primero, ¿es un parqueadero gratuito? Por ejemplo, usted entra a un centro comercial y es un parqueadero gratuito. ¿O es un parqueadero donde usted le cobra? Efectivamente hay dos figuras fundamentales que hacen parte del mismo contrato jurídico. ¿Cuál es el contrato? El contrato es un contrato de depósito. Ustedes lo encuentran precisamente en el artículo 2236 y subsiguientes del Código Civil. Y es que usted va y entrega... Hay tres elementos fundamentales en el contrato de depósito. El depositario, el depositante y la cosa que se deposita. Depositante, usted que es el conductor del vehículo. Depositario, el señor propietario del parqueadero. Y la cosa, pues el vehículo respectivo. Entonces, allí en la norma se crean unas obligaciones para el depositario y para el depositante. Para el depositario empecemos. El depositario tiene que entregar bajo las mismas circunstancias y las mismas condiciones en que recibió la cosa. Y el depositante tiene que pagar si el contrato fue oneroso, es decir, de por medio dinero. Que es lo común, un parqueadero no paga. Pero si el parqueadero es gratuito, también tiene unas consecuencias. Miremos estas consecuencias entonces. Entonces, inicialmente en el contrato que fue gratuito. Usted dejó el vehículo en un centro comercial, se retiró y cuando llegó lo encontró golpeado o le rompieron un vidrio, le sacaron las cosas y demás. Ojo, si se determina que existe culpa o dolo dentro de la actuación, es decir, si estuvo presente, si fue la intención o si pudo observar precisamente quien estaba ahí como celador y como propietario del parqueadero, tendrá que responder. Tendrá que responder. Cosa distinta que pasa con el parqueadero cuando la cuestión es paga. Como hay una contraprestación, entonces tiene que responder ahí sí el propietario del parqueadero correspondiente. Eso que sale en los recibos del parqueadero cuando usted deja el vehículo que dice que no responden por ni daño ni cosas personales que se hayan dejado en el mismo, eso es mentira. Tienen que responder. Ahora, otra cosa es que usted haya dejado, por ejemplo, un computador dentro del vehículo y no lo haya reportado al salir. Usted tiene que reportarlo. Decirle, manifestarle al señor propietario del parqueadero que está dejando su vehículo y dentro del vehículo está dejando un elemento como es un computador o un celular o bueno, el elemento que usted, que tenga valor y por el cual le quieran precisamente dañar su vehículo, romper un vidrio y sacar quizá o abrirlo y sacarle las pertenencias. Si usted no reportó, entonces también va a ser muy complicado para que se falle a favor de usted, diciéndose que efectivamente dejó el computador ahí. Necesitaría de otros elementos probatorios y se dificulta más el proceso. Pero si usted reportó que dejó ahí, cuando llegó no encontró, pues la situación se le puede poner mucho más fácil a su favor y más complicada para el señor del parqueadero. Pero entonces, en conclusión, si exige o hay responsabilidad por parte de los depositarios, porque le entregaron, se firmó un contrato o más bien no se firmó el contrato, pero se hizo un acuerdo de voluntades en que usted dejaba su vehículo allí e iban a responder. Entonces, al existir esa responsabilidad, tienen que responder por las cosas que le pase a su vehículo. ¿Cómo se puede hacer? Se puede hacer ante la superintendencia o se puede hacer ante juez de la república y se puede echar mano de la ley 1480, que es la de protección al consumidor. Inclusive, al código de policía, porque en el código de policía también hay unos elementos esenciales que por el momento ninguna autoridad las está haciendo cumplir y son referentes a los parqueaderos correspondientes. Entonces, no coma cuento de que no responden los parqueaderos, sí responden de acuerdo al título o al contrato que se haya hecho, pero además de acuerdo a las reclamaciones que haya usted impetrado o haya activado ese derecho a la reclamación que tiene. ¿Cuánto tiene para hacerlo? 15 días, 15 días para reclamar las cosas y lo tiene que dejar presente en el momento en que saca su vehículo, porque usted no se puede llevar el vehículo y a los 8 días volver y decir es que se me perdió algo de acá. Usted ni había dejado constancia y llega con un argumento que no sería tan válido ante un estrado judicial o ante un tribunal administrativo o un estrado administrativo para hacer que le paguen sus daños. Así que tenga en cuenta todos estos elementos. Muchas gracias a nuestros televidentes, recuerden nuestro teléfono 320-201-9667, nuestra dirección Carrera 11, número 2024, oficinas 301 y 302, Centro Comercial Santa Clara de la Ciudad de Tuna. Y nos pueden seguir en la cuenta de Twitter, arroba Héctor José VE. Muchas gracias. Gracias.